Quiero también mostrar un regalo que les traje y ya me han dicho que estamos en condiciones de comenzar a entregar a todos los estudiantes universitarios de este país su tableta personal la tableta personal para sus estudios es una inversión que vamos a hacer para seguir fortaleciendo el acceso a las tecnologías de avanzada de esta época Miren esto tiene de todo tiene su lápiz miren para darle aquí suavecita a la pantalla ¡Gracias!